y baby buena salud buenas tardes gusto de saludarle como esta señor bien tengo una peste que es lo que tiene una peste y porque tiene gripe yo no se si un pro un proceso de alergia gripe porque eso me empezó pues esta mañana pero ya tu sabes que yo esto lo hago y tu sabes que me hice estornudo porque yo una vez escuché a un nombólogo que dice que uno no puede como frenar el estornudo ay no eso es peligroso pero tu no quieras saber que yo estoy estornudo mi amor y es como invocando a Paco porque mi va a ser así mismo mira yo no puedo no me diga llamaban que hiciera que había algo pasó algo un antialérico a ver que puede ser porque tu sabes que también puede ser un proceso alérgico bueno mi amor no digo yo no digo yo cuéntame de ti baby que te puedo contar mi hija nada ay no empezó no me voy a poner inventar una situación que no existe no mi vida cuéntame cómo va cómo va el quehacer cómo va el quehacer una tragedia una tragedia si ay señores pero el evento de Sócrates el Brighton R de Wings 2024 la fashion el fashion edition eso es ya este fin de semana ay santo cómo se ve el tiempo y tú vienes yo estoy haciendo de que todo lo posible por ir espera 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 que tú estás haciendo todo lo posible por ir y tú podrías no venir eso es una opción todo depende aquí estamos organizando el 29 aniversario del Gran Teatro como yo les había dicho que hay un concierto con la Orquesta Metropolitana de Santiago y eso es un proceso porque acuérdate que nosotros tenemos que mandar esas quinienta y pico de boletas que son dobles más coordinar todo lo que tiene que ver con eso porque se va a hacer un programa digital se está haciendo un video también para proyectar en una pantalla donde se hable un poco se hable sobre los espectáculos las mejoras los servicios como los nuevos servicios que aquí hay durante la gestión de la señora Checo ok entonces es un proceso y por eso te digo yo a todo el que me invita le digo señores hay que ver hay que cogerlo suave ya estamos en septiembre ay sabes que esta semana ay pero no fue baby 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 cuando es el cóctel de navidad de Charo todavía no he mandado pero pronto pero como que ahorita no Charo no está exagerado en octubre que ya no está exagerado en octubre pienso que no no ella es muy creativa y todo y organizada pero no es ahora es en octubre pero por ejemplo esta semana miércoles se inaugura una clínica de medicina paliativa y atención integral que se llama Sereña y que va a estar ubicada en el departo del Este aquí en Santiago y el jueves es bueno un evento también muy especial que se ha convertido en algo muy esperado que organiza el catador que es el White Tour y el que ellos hacen específicamente la zona norte que es un éxito total y profundo es el jueves también a las 7 de la noche que lo van a hacer en el centro de convenciones de cultura dominicana que la verdad es que se ha convertido en un lugar excelente para tú organizar eventos porque ese centro de convenciones yo no sé si tú has venido sola no 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 he ido este centro imagínate un centro un centro de convenciones tipo como una como los salones de un hotel ok por ejemplo tienen un gran salón como dominican fiesta como dominican fiesta si ajá y eso lo dividen pero tienen también como unos salones unos salones pequeños para conferencias pequeñas con circuitos cerrados y la verdad es que está funcionando muy bien además tienen una una ubicación estratégica porque acuérdate que se está en la avenida de las carreras wow y al lado del monumento bueno dice ¿qué es esta noticia? ay señor ¿tuviste lo que dijo Sabine Guciel mi amor que esté en bancarrota porque se lo gastó todo en shopping ay sí en trapos ay Dios mío una de dos baby una espera baby una de dos pero que arranca a vender perdóname una de dos o no le pagaban tanto o no 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 o ella es una compradora compulsiva bueno en la entrevista que ella le concede bueno porque ella sale ahora acuérdate que ella estaba en la casa de los famosos en México y fue eliminada en la quinta eliminada de esto y bueno ahí ella empezó a hablar dentro de la casa de sus problemas financieros y todo esto y luego de esto le concedió una entrevista a Maxine Woodside hace dos años antes de empezar el reality show porque de ahí que le trata como la 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 gran controversia y eh vivo y ahí bueno ella le confesó lo que pasa es que tú sabes que estas entrevistas las van como filtrando poco a poco porque estas son estrategias que hacen la gente del reality show con periodistas que contratan porque eso va creando más controversia en la medida por ejemplo que la figura se va quedando más tiempo en la casa van sacando como cortico en el caso por ejemplo de esta vive la grabaron antes y empezaron a sacar cortico y ahí entonces ya confiesa que aceptó participar por varias razones para mantener primero sus dos hijos Camilo y Pablo porque no debieron tener papá no pero es verdad porque como ella además porque ya no tenía exclusiva en Televisa y que bueno dentro de las cosas también que confesó estando dentro de la casa dijo que le pidió prestado a su mamá debido a que tenía problemas económicos ella tuvo que vender su automóvil para tener que comer durante algunos meses y todo eso y efectivamente porque era una compradora impulsiva lo que no saca la información es si ella durante la entrevista habló de que se había sometido a algún tratamiento a alguna terapia o algo pero grave pues ella tiene copia de las Kardashian las Kardashian son multimillonarias pero venden todos sus trapos en internet bueno déjame decirte que yo aquí en Santiago hace muchísimos años eh conocí a una persona una de las personas más maravillosas que tú te puedes imaginar en cuando como ser humano además yo me la encontraba me la encuentro todavía como un ángel y una serie de cosas y no solamente él sino él era un tipo súper exitoso y manejaba muchísimo dinero y tenía una gran compañía no solamente perdió su compañía sino que casi pone a perder la compañía de su familia yo te voy a decir wow porque era un comprador impulsivo además de eso él tenía un grave problema de no solamente un comprador sino que él era un agente que parece tú sabes que los seres humanos muchas veces queremos ser el centro de atención y ser tomado en cuenta tenemos una falta de amor y de cariño y parece que él carecía en su momento de esto y lo que hacía era invitar ajá usted se invitaba de amor y él pagaba toda la cuenta no 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 oiga yo te puedo decir 15 personas durante un fin de semana en una mansión en Puerto Plata ah pero con todo ahora de esa cantidad de vagos que al final la pregunta del millón ¿dónde están? yo creo que de esto hay como cuatro la canción de la canción de del chaval ¿cuál? ¿dónde están esos amigos? ¿dónde están esos amigos que me decían que en la buena y en la mala y mi amor libre, seco no pasé por aquí la mala y no te conozco ah mi amor en las buenas todo el mundo puede en las malas siempre hay una excusa ay ambas Dios ¿es verdad o no es verdad? no no está bien pero tú estás muy profunda wow mira pero pero es un tema es un tema bastante complicado porque óyeme qué vacíos estaría tratando de llenar esa mujer ese hombre no 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 yo digo a a a a a a de repente tú ves tú ves a alguien tú ves a alguien que está muy sola y tú y tú juras que ese alguien o sea pero por qué puede estar así cuando tiene todo podrá tener podrá tener de todo pero no lo tiene todo yo no sé si tú recuerdas soy la de Sabine Lucía sus relaciones sentimentales también ahí se refleja el desequilibrio de esa persona no estoy diciendo que sea malo pero tampoco es la mejor opción para mantener un matrimonio una relación estable como habilidad de nuestro amigo es verdad el que después estaba con miurga y que tú mi amor hasta con esta ¿cómo te se llama la quiera de Gatorno? que buenísima Cintia Clipo Cintia Cintia es decir pues yo me acuerdo una entrevista que le hicieron a Cintia y ella decía señores nosotras óyeme ustedes se dan cuenta que nosotras no estamos bien cuando ustedes ven todas esas relaciones fallidas y eso se refleja óyeme en nuestras emociones eso se refleja hasta en la parte financiera hablando de relaciones fallidas viste las fotos de Jennifer López y las pullas yo la interpreto como te encontraré marido número 5 te buscaré bandido te encontraré marido número 5 no 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 ella estaba hablando como de que estaba bien no ella puso todos está desenvolviendo en orden divino o desenredando no sé acuérdense y haga terapia por favor ser una rescatadora ella mira lo que ha sido un éxito y hay que ver las imágenes ha sido el festival de venencia este año bueno siempre es una es un escenario donde se juntan los actores con mayor peso que puede existir en el mercado en su momento o en trayectoria y donde se presentan esas películas súper interesantes una de las películas que fue la más esperada además de su presencia fue María basada en la historia de María Calas e interpretada magistralmente por Angelina Jolie que todo el mundo ya asegura que Angelina será nominada como mejor actriz de la película como mejor película porque ella cree que donde ella parece totalmente diferente a como personalista a María es decir esta rubia full se apareció con un vestido con un vestido color nude espectacular grapeado con una estola que muchas aclararon de que no era de esto no era de verdad no era de verdad era de que es sintética de esta de peluche de peluche y la verdad es que se ve espectacular pero también pero baby y los malabares que hicieron para que no se juntaran ah no 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 porque eso fue acordado ah pero unos malabares para que no se juntaran ya lo saben no 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 soy la porque óyeme ellos la película de joel cluny y de brad p se estrenó cuatro días después para que no se juntaran para que no se juntaran pero es que claro pero claro porque eso era parte de la fuerza pero no pero fíjate fíjate como son las cosas de la vida eso ni siquiera a nivel internacional le han dado trascendencia porque son tantas cosas chulas que dejen este festival además por ejemplo Cartier hizo una gala mi amor donde la anfitriona fue una de las anfitriona fue Amal Cluny la esposa de George Cluny que llegó vestida explícitamente que muchos criticamos por ejemplo a como se llama esta niña Alejandra Espinosa con la placa que está pero hay que ver en las condiciones que dice que la anfitrana y la yolín que está por debajo de su peso nunca Angeline ha sido más de ahí pero con este vestido color nude se veía mucho y en el caso de Amal Cluny la gente se sorprendió de lo flaca que está está muy flaca y dijo y dijo bueno ella no ella no me va a querosear es una chica que se llama Inés de Ramón yo creo que ella es modelo o algo así la de Brad Pitt ah pero yo busqué toda la información y nunca la vi si ella andaba con él ellos andaban juntos ella estaba con él en otra cosa pero en la premier de la película que yo vi todas las imágenes no ya llegó con él llegó con George oye a esta oye a esta que él llegó con George su compañero de clases su compañero de pupitres mi amor se graduaron juntos uno al lado del rostro oh Dios tú sabes quién quién hizo publicar su relación la ex la viuda de el DJ de Helen DeGeneres ya tiene una pareja ay qué bueno año y medio de Twitch de la muerte del DJ ay qué bueno ay sí ustedes son las que me abocan con cosas como yo me caigo muerto no lo que pasa vengo ahora baby vengo ahora vengo ahora vuelta baby pero óigame señor ustedes han visto han escuchado esta gran controversia con relación a lo de esta reinterpretación de la canción vivo por ella de este clásico ay sí italiano Andrea Bocelli la lista colombiana realizaron el lanzamiento de esta nueva versión que desde su estreno ha generado opiniones encontradas y que se ha convertido en una sentencia en las plataformas digitales ay Marta Sánchez dijo que estaba muy bonito ha traído consigo reacciones tanto negativas como positivas se destacan los seguidores con relación a lo que pasa es que yo creo que no se pueden comparar pero por el amor de Dios no nos hartamos de eso de comparar de cada una de las voces y aunque los adenos oye se mantuvieron pero hay en esta decisión señores se nota un modernismo pero yo también te voy a decir una cosa a mí no me interesa oírla también te voy a decir una cosa no quiero cambiarla pero que te voy a te voy a decir yo quiero quedarme como con la clásica pero que yo le voy a imaginar que la religión iba a tener la voz señores de Marta Sánchez pero por el amor es que por qué tenemos que compararlo es que es que es que no es justa la comparación no es justa la comparación no es justa y yo pienso que el hecho de que hayan buscado a esta chica para hacer esa interpretación eso no fue que metieron en en la bolsa donde están los bolos del bingo ven vamos a ver qué nombre sacamos eso no por el amor de Dios por el amor de Dios totalmente entonces tú sabes que esa es la forma de hacer que un público que no consume Andrea Bocelli se acerque a Andrea Bocelli pero por supuesto y ya como usted entenderá bueno ya la cantante española Marta Sánchez reaccionó a esta nueva versión de la canción y ella en su cuenta de Instagram puso felicidades Carol G por esta fantástica colaboración con mi querido Andrea Bocelli espero que te traiga tantas alegrías como me trajo a mí en mi carrera de mi vida saber que tu madre esté emocionada es una noticia tan bella sé lo que se siente cuando llegamos de orgullo cuando llegamos de orgullo a nuestros padres no cabe duda de que debe estar muy orgullosa de una mujer como tú mi amor le deseó lo mejor y le exhortó a disfrutar de ese momento tan especial en su vida pero claro el problema no es que tú lo vivas el problema es que no lo vivo yo peor aún peor aún no es que no lo viva yo es que no lo viva tú no porque es una cosa increíble por Dios yo no entiendo yo pienso que hay para todos gustos y ahí usted tiene la oportunidad de de producir un acercamiento un poco no no viene a cuento pero mira lo que está pasando por ejemplo con Techi y las canciones de su papá mira lo que está pasando con el All Night Long de Manny de Manny Cruz el All Night Long de Lionel Richie o sea hay una generación que no conoció a Lionel Richie y tiene la oportunidad de escuchar esta música en una versión diferente pero en merengue déjame prestarle la atención caramba yo a título personal como que no no me llama la atención la verdad amo a Carol G pero como que no sé bueno estás en todo tu derecho pero hay clásicos como que a mí no me gusta cambiarlo yo creo que ella está yo creo que ella está viviendo un súper mejor momento totalmente y que la hayan seleccionado para hacer esa colaboración con Andrea Bocelli mira eso eso solo vale cualquier cosa claro seguimos baby bueno nuestra Pepe Aguilar me hizo una entrevista en la emisora de los 40 de Colombia y fue claro y directo cuando le preguntaron con relación a el pago del matrimonio de su hija le preguntaron y me encanta oye 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 como le preguntaron su merced pagó el matrimonio ay chica la sirva pues es que no se queda que es que no se queda de otra claro que sí absolutamente sobre el costo de la ceremonia bromeo que prefieren no recordarlo dando a entender que fue costosa no me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila pero tú sabes cuál fue la parte que más me gustó tú sabes cuál fue la parte que más me gustó baby la parte de que el el yerno ni por casualidad usted necesita ayuda en nuestro país la costumbre es que el papá de la novia pague la boda él no le ocurrió decir mire aunque tengas un dinero entonces le dijeron él es tacaño dijo no no mi yerno no es tacaño pero esa parte me encantó no colaboró no colaboró soy la que me has contado de Monseca ay super super me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó si 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 y él presentó la guitarra que le había regalado el maestro Juan Luis Guerra ay hijo que estaba que estuvo por las playas de Bayaíbe grabando un video un videoclip nuevo si su tour comienza en República Dominicana la parranda comienza en República Dominicana habló con gran mucho agradecimiento tropicalia habló con un gran con mucho agradecimiento a este país y la verdad es que es un tipo super entregado con con una muy buena energía una muy buena vibra y en escena es como todo 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 o sea yo vine a cantar y canto 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 mira una cosa baby no hubo mareo no ay no pero que no fue hablar mucho baby ni en el escenario ni fuera de él no ahí no hubo fronteo no ahí no hubo fronteo no no ni hubo disfraze la gente no fue disfrazar la gente no fue disfrazar ahí no se compraron ni un brillo no ahí no ahí no se compraron outfits para ver a Fonseca la gente fue con lo que tenía en su casa muy bien puesta sin disfrazarse mira otra cosa baby tú sabes lo que es la nueva yo que es esto mi otra yo no señor la que la nueva yo la nueva yo la nueva yo eso es una obra de teatro no señor la nueva yo a propósito de obra de teatro me embarazé después de los 40 de Evelina Rodríguez para para chao pero bueno justamente me salió esta esta información la nueva yo la nueva yo es una conferencia que anualmente hace Celine Néstor Ivio en Lehman Center en la ciudad de Nueva York ¿en dónde? Lehman Center entonces ¿y tú vas para allá? sí señor ay qué linda dólares pregúntame no 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 claro no porque no es de gratis que tú lo vayas a hacer totalmente totalmente pero espérate espérate ¿quieres más? aclara eso ¿quieres más? no sé Amelia Vega ay que es un ¿qué? se le va a dejar ver Karen Yapor chulísima Nuria Piera ay qué oh wow y esta servidora qué junte para la historia qué bien ¿cómo te queda el ojo? cuadrado es mucho normal y por supuesto estaremos con las mujeres dominicanas en Lehman Center eso es el creo que es el noviembre no no el 2 de noviembre el 2 de noviembre día de todos los muertos el día de todos pues ya lo saben ¿qué? los muertos no no nada que qué bueno bye baby sánate mira recuerda recuerda que yo te regalé un equipo para hacer inhalaciones yo no sé ni dónde está eso ay Dios mío ¿tú no sabes dónde está? no para nada o calienta un ching de agua con sal y ya y huélelo que eso te va a ayudar pues tápate la cabeza con una toalla calienta un poco de agua con sal bye Dios mío